¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 En esta vida yo no busco nada mal, porque entre contra de ti. Y me contigo por toda la eternidad, hasta que nos llegue. Podrás confiar al fin en alguien que te quiera, que dé su amor y dé por ti la vida entera. Alguien que tiene amores y que sepa cuidar siempre en cada momento. Hoy, aquí, vengo a decirte que ando loco por ti. Venga, provócame, anda, acaríciame. Si tú me quieres, tengo toda la vida. Pa' darte mi amor, pa' darte mi amor. ¡Vamos! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz